¡Hanazan! ¡Yukeniten! ¡Naru! ¡Hanazan! 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 Hola amigos sean bienvenidos nuevamente a mi canal R Plus Manga en esta ocasión pues hicimos a Death Mas de Cancer uno de los santos más odiados y queridos en el fandom no es sencilla y como saben volvimos a utilizar el estilo de Masami Kurumada que vienen siendo los trazos y el tipo de color y toda la estructura que conlleva hacer esta ilustración pues vamos a empezar vamos a mostrarles como la analicé espero les guste y recuerden que al final del video pues vamos a comentar un poco de del estilo del maestro Kurumada sin más por un momento pues vamos a iniciar y 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 pues ya terminamos nuestra pieza de de más espero les haya gustado espero que hayan visto como como fue la realización de esta pieza esta ocasión utilizamos lo que vienen siendo las acuarelas concentradas como saben hay muchos tipos de acuarelas hay acuarelas de pastilla acuarelas líquidas de acuarelas un poquito más pesadas yo ocupe estas son muy buenas la verdad se les recomiendo bastante con una sola gotita pueden hacer muchísima pintura no es necesario agarrarlo directamente del frasquito esto los pueden depositar en un godete o en un vasito chiquito y diluirlas con agua utilizamos este estos dos colores estos dos amarillos un poquito de siena tostada que es como color sepia más o menos y para aplicar lo que viene siendo los brillos de la armadura dorada y aquí hicimos una pequeña combinación de color para que nos diera el tono exacto el fondo lo hicimos con aerógrafo utilizamos estas otras acuarelas que son igual acuarelas concentradas estas son muy buenas y son muy económicas la verdad se les recomiendo muchísimo estas si las puedes se pueden utilizar directamente en el aerógrafo igual con un unas dos tres gotitas la diluyen el agua la depositan en el vasito del aerógrafo en donde lo vayan a ocupar y pueden realizarlos los efectos que ustedes quieran ahora otra vez volvimos a utilizar el pincel que les había comentado un pincel de cerda dura para aplicar estos destellos blancos como si fuera el cosmos de de Death Mask tengan mucho cuidado cuando ocupen una base que es acuarela con aerógrafo si le echan demasiada agua pueden diluir la base el fondo en esta ocasión pues tuve que ser un poquito más cuidadoso ponerle varias capas de blanco para poder hacer estos trazos en blanco y pues ahora si vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo el estilo del maestro en este caso vamos a hablar de lo que vienen siendo los fondos se han fijado que muchos en varios mangas vamos a utilizar ahora en esta ocasión uno de los capas por ejemplo pueden ver estos estos fondos que están aquí se hacen con unas plantillas que se llaman screen tone son unas hojas como tipo alba nene que ya vienen con estos algunos ya vienen con estos efectos con este tipo de efectos que vienen aquí en el fondo que vienen siendo estos aquí en México yo las conocí como tramas de puntos pero les estoy hablando de hace como 15 a 20 años yo las conseguía en las tiendas estas de arte y material que vendían ese tipo de de hojas o incluso en las convenciones de antes cuando traían material para hacer manga y todo eso las podías conseguir hoy actualmente pues ya se están haciendo de manera digital ya todo esto se hace de manera digital ya no hay ya no hay por qué hacer loco al estreno tradicional yo siempre voy a hacer old school siempre voy a defender a la vieja escuela siempre me gusta más el trabajo hecho a mano le da una mejor calidad se ve mejor y llama más la atención todos estos fondos los grises todos estos tonos grises que ven aquí son con esas plantillas desgraciadamente pues ahorita no tengo ninguna les voy a dejar aquí unas muestras aquí en el video para que vayan viendo hay unas que ya vienen prediseñadas con el tipo de fondos por ejemplo este tipo de fondos de cielo ya vienen prediseñadas tu agarrabas la pegabas traen abajo un adhesivo la pegabas y la empezabas a rascar empezabas a rascar y hacías tu el mismo diseño los destellos el tipo de brillo que tu querías y quedaban por ejemplo por ejemplo aquí este fondo que está aquí igual a veces les comento ya vienen prediseñadas y ya vienen así estos son este tipo de fondos obviamente pues si llevan los destellos digo las estrellas que son tinta blanca eso ya se lo hacen aparte pero estos tipos de fondos incluso las armaduras todo esto se hace de manera tradicional les voy a mostrar otro estos fondos que están aquí estos son con acuarelas y son con acrílicos son diferentes técnicas es como lo que aplicamos aquí todo esto fue acuarelas aplicadas con aerógrafo si ustedes quieren aplicar la técnica del aerógrafo hay aerógrafos económicos desde 300 400 pesos y se pueden comprar las latas de aire presurizado para que no se compren la la compresora o una compresora pues la más baratita les va a costar mil pesos desde mil hasta cinco mil pesos dependiendo que tanto les quieran invertir pero como les comento es importante que ustedes aprovechen el tipo de material que tienen a la mano ahora vamos a regresar al tema les comento todo esto igual estas son las plantillas todo esto se hagan en cuenta ustedes se agarran la pega y lo empiezan con un cúter o algo afilado y lo empezaban a borrar lo empezaban a quitar se quitaba porque estaban impresas en el papel eran muy muy delicadas de hecho hasta con el dedo se podían ir desapareciendo los tonos que uno quería y les repito investiguen investiguen muchísimo analicen a su mangaka favorito este tipo de efecto también es muy característico del trabajo de Masami Kurumada estos sombreados en muchos de sus personajes cuando los presentan salen así con el fondo igual ven como yo por ejemplo como no tengo de esas plantillas pues trato de hacer este efecto con pincel nomás voy dando unos toquecitos con poquita pintura casi seco lo voy pegando, lo voy pegando hasta alcanzar estos tonos que tenemos aquí bueno amigos pues así sin más pues yo me despido yo soy Mani no olviden suscribirse a mi canal compartir, dejar su like y pues dejarme alguna recomendación que les gustaría ver de que les gustaría que les platicara así que esto es muy básico las pláticas que les hago lo poquito que yo sé me gusta compartírselo a lo que yo puedo entender y a lo que yo puedo transmitir con ustedes esto lo hago con mucha dedicación con mucho amor y lo hago para ustedes no olviden seguirme en mis redes sociales que están en la descripción del video pues les agradezco mucho amigos los espero para el próximo video aquí en su canal de Senseya y Manga nos vemos cuídense mucho y Senseya forever amigos ¡Gracias! 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 Gracias!